A continuación tenemos como parte de la sesión educativa la primera parte del curso de mercado de capitales a cargo del señor Fernando Bresciani Chávez, profesor del Centro de Estudios Bursátiles de la Bolsa de Valores de Lima. Un aplauso para él por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como saben yo soy Fernando Bresciani. Vamos a tener esta sesión educativa, como le han llamado, para aprender un poco sobre el mercado de capitales, el mercado de valores. Básicamente la idea es tratar entre estas dos sesiones lo que es el mercado de capitales en sí, cuáles son las principales entidades que están involucradas en este mercado, cuál es la función de cada una de ellas y cómo están relacionadas entre sí. Luego vamos a revisar algo sobre los índices, qué nos sirven para medir la evolución del mercado de capitales. Y finalmente vamos a ver cuáles son los principales instrumentos que se negocian en el mercado de valores. Bueno, esa es la idea. Hoy día espero, vamos a tratar de ver todo lo que es las instituciones que se manejan en este mercado y los índices y la sesión de mañana, ya veríamos lo que son los principales instrumentos de inversión en el mercado de valores. Bueno, en primer lugar, ustedes saben que hace más de 10 años el Perú viene creciendo sostenidamente, ¿no es cierto? Esto es el empuje de las empresas. Las empresas están creciendo, tienen nuevos proyectos, tienen nuevos productos, ampliaciones de plantas, renovación de maquinarias, etc. Pero para todos estos proyectos necesitan recursos monetarios, necesitan dinero, necesitan financiarse. Entonces la pregunta es, ¿a dónde recurren estas empresas para financiarse? ¿Qué es lo primero que se les ocurre a ustedes? ¿Dónde va una empresa para pedir dinero, financiamiento? Al banco, efectivamente. Entonces esa es la primera reacción que tenemos. Recurre al sistema financiero, al sistema financiero le llamamos el banco. Entonces en el banco, ustedes tienen que la institución financiera le da dinero a la empresa vía créditos. ¿Y de dónde obtiene los fondos esta institución financiera? Una parte muy importante la obtiene de los ahorristas, de los inversionistas. Esta figura se conoce como intermediación indirecta. Entonces la institución financiera le presta dinero a la empresa para que se financie, para que haga sus proyectos vía créditos y capta el dinero de los ahorristas inversionistas mediante depósitos. Entonces, sin afán de polemizar, simplemente para dar un ejemplo, ¿cuánto le podrá cobrar esa institución financiera a esta empresa por ese dinero que le está prestando? Hablemos de una empresa grande. ¿Qué tasa podrá cobrarle el banco a esta empresa? Lancen un número. 10, 12, puede ser 8, dependiendo del tamaño de la empresa, el historial de la empresa. Cerremos en 10 entonces. Entonces, la institución financiera le presta a la empresa dinero a una tasa de 10% anual. Ahora, este ahorrista que deposita su dinero, no sean pesimistas, ¿cuánto recibe por ese dinero? Un depósito a plazo, puede ser un plazo importante, un monto más o menos importante. ¿Cuánto le podrá pagar este banco a la ahorrista? 2, pero un depósito a plazo, un monto importante, arriba de 100.000, 4, 6, 5 para redondear. Perfecto, cerramos en 5. O sea, podría ser, ¿no? Una caja, una decisión financiera en general. Entonces, vamos a tener que la empresa, o el banco, perdón, le presta a la empresa 10% y recibe dinero al 5%. ¿Esa diferencia, ese spread, qué cosa es? La ganancia del banco, el riesgo del banco, el negocio del banco, los gastos que tiene el banco, está bien, está en su derecho, en su negocio. La pregunta es, ¿esta empresa sabe que el dinero que a él le están cobrando 10 lo obtienen a 5? Sí, ¿no? La empresa sabe que paga 5% mientras que le cobran 10. La empresa entonces no se preguntará, oye, ¿cómo yo puedo ponerme en contacto directo con este ahorrista de tal manera que yo le mejoro? A él le pagan 5, ¿no? Yo le mejoro, le pago 7. Y a la vez entonces, a mí me cuesta el dinero 7, ¿no? Me finanzo a 7. ¿Será posible eso? ¿Dónde? En la bolsa. Efectivamente, en el mercado de valores, en el mercado de capitales, es justamente lo que vamos a tratar. De lo que se conoce como intermediación, lo que se conoce como intermediación directa. Ambas figuras son el sistema financiero, representan el sistema financiero. Entonces, por eso me dan esa definición donde dicen que el sistema financiero es el conjunto de instituciones que hace posible el encuentro entre ofertantes y demandantes de fondos. Efectivamente, ¿no? Las empresas vienen a ser los demandantes de fondos, los agentes deficitarios, digamos, los que no tienen dinero y necesitan dinero para hacer sus proyectos. Y por otro lado están los ahorristas, los inversionistas, que son los agentes superhabitarios que tienen dinero y quieren rentabilizarlo. Entonces, recurre a un sistema financiero, ya sea mediante la intermediación directa o la intermediación directa. Nosotros hoy nos centramos en esto. Aquí las empresas y los inversionistas se ponen en contacto directo. Entonces, las empresas se financian, reciben dinero el inversionista, ¿a cambio de qué? De acciones, de bonos. De esa forma se financia la empresa. ¿Y el inversionista qué recibe? Cierta rentabilidad, pues, ¿no? En el caso de acciones, ¿qué cosa es lo que va a recibir el inversionista? ¿Cuál es el beneficio que va a tener el inversionista por invertir en acciones? Dividendos y variación de precio, ganancias de capital. De esas dos formas ustedes pueden ganar en la bolsa, ¿no? Mediante dividendos, que son las utilidades que generan las acciones y que les pertenecen a ustedes si son accionistas de empresa. Y por otro lado, mediante las ganancias de capital por variaciones de precio. Y en el caso de bonos, ¿cuál es el beneficio que recibe el inversionista? Los intereses, los cupones de los bonos. Y posiblemente también, si se negocia en mercado secundario, como vamos a ver, este bono, podrían también tener ganancias de capital. ¿Ok? Bien, nos vamos a centrar entonces en este mercado de valores. Entonces, en los mercados de valores tenemos dos participantes principales. Los emisores, que antes únicamente le llamábamos empresas, ¿se acuerdan? A suerte decíamos que eran las empresas. Ahora no, ahora vamos a hablar de que los emisores pueden ser empresas y Estado. ¿Por qué? Porque el Estado también se financia, pues, ¿no? El Estado también tiene proyectos. Y el Estado también va a emitir, ¿qué va a emitir? Y bonos soberanos va a emitir el Estado. Los bonos soberanos y se va a financiar también. Mientras que las empresas, como vimos hace un rato, van a emitir acciones, bonos principalmente. Entonces, ahora hablamos de los emisores en general. Y por otro lado tenemos los inversionistas. ¿Ok? Los inversionistas que los hemos dividido en tres grandes grupos. Por un lado están los institucionales. Son los más grandes, ¿no? Aquellos que tienen mucha capacidad, mucho dinero, mucha liquidez. En primer lugar de los institucionales están las AFPs. Sí, pues, ¿no? Todos los meses nosotros aportamos a la AFP. La AFP tiene un montón de dinero que recaba de todas las aportaciones. ¿Y qué tiene que hacer con ese dinero? Rentabilizarlo. Y entonces, sus opciones más importantes es justamente ir al mercado de valores. Para invertir en bonos, en acciones. Además, están los bancos. Sí, pues, los bancos también, en este juego de depósitos, créditos, también le quedan excedentes y también quiere rentabilizarlos. Los excedentes los va a rentabilizar, también va a recurrir al mercado de valores. Las compañías de seguros. Todos los que pagamos algún seguro también, mes a mes, pagamos primas de seguro. Y también las compañías de seguro, antes de que ocurra el siniestro, pues, están tratando de rentabilizar este dinero. ¿Ok? Y finalmente, tenemos también los fondos mutuos. ¿No? Los fondos mutuos. Ustedes saben cómo funciona un fondo mutuo. Ustedes pagan una, compran una participación del fondo, de acuerdo a las, y de acuerdo a las instrucciones que ustedes le han dado a ese fondo, o el fondo en el que van a invertir, ya sea de renta fija, renta variable, etcétera, etcétera. Diferentes combinaciones. Este fondo va a tener que invertir ese dinero que ustedes les han dado y va a ir, pues, al mercado de valores. Esos son los institucionales. Pero también están las empresas, las personas jurídicas. Las empresas también. Un buen gerente financiero de una empresa, los excedentes que tenga de dinero, va también tratar de invertirlos en el mercado de valores para obtener rentabilidad. Y finalmente, estamos nosotros, pues, también, ¿no? Las personas naturales que también tenemos nuestros ahorros y tenemos derecho, pues, a aspirar a una rentabilidad. Y también vamos a ir al mercado de valores. ¿Ok? Bien. Estos dos grupos, entonces, se van a encontrar en la bolsa de valores de Lima. Pero para poder ir a la bolsa de valores de Lima, tanto los inversionistas como los emisores tienen que irse a un intermediario, ¿no? ¿Cómo se llama ese intermediario? Las sociedades agentes de bolsa. Esas son las SAPs. Las sociedades agentes de bolsa. Mediante ellas, nosotros vamos a negociar en la bolsa. Y también los emisores, para poder poner, vender sus valores en la bolsa de valores, también tienen que ir a través de una SAP que va a encargarse de la venta de sus valores. ¿Ok? Entonces, se va a crear una función económica de ahorro-inversión entre inversionistas y emisores. Y esto, a su vez, aquí en la bolsa de valores, se va a dar la fijación de los precios, simplemente por la ley de la oferta y la demanda. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas son los mercados de valores? Son mecanismos de negociación a los que concurren empresas y ciudadanos para invertir en valores que les produzcan eventualmente una ganancia. ¿Esos quiénes son? Los inversionistas. O, para captar recursos financieros de aquellos que los tienen disponibles. ¿Esos quiénes son? Los emisores. Ellos van a captar recursos, como veíamos, para sus proyectos. ¿De acuerdo? Vamos a ver en este curso un par de clasificaciones de los mercados de valores. Una primera clasificación es que los mercados de valores se clasifican por su madurez en mercado primario y en mercado secundario. Mercados primarios, ahí me dicen que las empresas se financian. Mercado secundario brinda liquidez. Pero como que no me queda muy claro, ¿no? ¿Qué cosa es un mercado primario? ¿Por qué se habla de mercado primario? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Qué cosa es mercado primario? Exactamente, ¿no? Cuando las empresas emiten, ya sea bonos, acciones, por primera vez. O sea, ese bono, esa acción, es una primera emisión. Entonces, ¿ahí quién participa? Participa la empresa y participa el inversionista. Es decir, la empresa sale y vende sus bonos. Y el inversionista se los compra. Entonces, si el inversionista recibe el bono, la empresa recibe el dinero que ustedes han pagado por el bono, que el inversionista pagó por el bono. Entonces, la empresa se financia, pues, ¿no? Recibe ese dinero y ya tiene para hacer sus proyectos, ya se financió. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa sería entonces ahora mercado secundario? ¿Quién me puede ayudar con eso? Ahora, ¿qué va a pasar? Ese inversionista, pues, que compró el bono a la empresa y la empresa se financió, ese inversionista no necesariamente tiene que quedarse con el bono hasta la fecha de vencimiento. Puede negociarlo antes. ¿Dónde se va a negociar? En la bolsa y esa negociación se va a llamar mercado secundario. Es una negociación de mercado secundario. Esa es la diferencia. O sea, el mercado primario es cuando se realiza una operación por primera vez. Se emiten bonos, se emiten acciones, por primera vez esta empresa emite bonos o acciones. Mercado secundario, cuando ya adquiere ese bono o esa acción, un inversionista, y ese inversionista ahora quiere vendérselo a otro. Y después ese otro se lo va a vender a otro. Y así sucesivamente. Esas son operaciones de mercado secundario. Entonces, ahí ya me queda claro por qué me dicen que el mercado secundario brinda liquidez. ¿Por qué ese instrumento? Imaginen que es un bono con vencimiento a cinco años. O sea, en teoría, ustedes tenían que comprar ese bono hoy, esperar cinco años. Claro, en el interin van a recibir sus intereses, de acuerdo a cómo se estructuró el bono. Pueden ser intereses semestrales, trimestrales, anuales, no sé. Van a recibir sus intereses y en teoría tendrían que quedarse hasta los cinco años para que les devuelvan su capital. Pero felizmente existe el mercado secundario. Entonces, ustedes no tienen que esperar los cinco años. De repente, pues a los dos años, a los tres años, tienen una necesidad de dinero y pueden vender sus bonos en este mercado secundario. Entonces, ese bono se hizo líquido gracias al mercado secundario. ¿Está claro? Bien. Vamos a entrar a más detalle de ambos mercados. En primer lugar, vamos a ver cómo es la operatividad del mercado primario. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una empresa, la empresa emisora, que es la que quiere financiarse. Entonces, esta empresa va a emitir bonos o acciones, no sé. ¿Qué es el primer paso que tiene? ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar esta empresa? ¿Ir a dónde? A ver. Perfecto. A un estructurador. ¿Quién es un estructurador? Un banco. Que tenga banca corporativa, banca de inversión. ¿No? No sé, acá pues, Banco de Crédito, Banco Continental, Scotiabank, Interbank, Citibank, cualquiera de esas. Entonces, va a la empresa y le dice, ¿sabes qué? Quiero financiarme, necesito, no sé, pues 20 millones de dólares y quiero emitir bonos. Diseñame la emisión. Entonces, el banco le diseña la emisión, es decir, le va a decir, ya para tus 20 millones de dólares, te conviene pues que el valor nominal de cada bono sea de mil dólares. Entonces, vas a emitir 20 mil bonos de mil dólares. Sí, ¿no? Porque 20 mil por mil da los 20 millones, ¿no es cierto? Ya 20 mil bonos de mil dólares. Te aconsejo que el interés lo pagues trimestralmente. La tasa que no sea mayor a 6%. Te aconsejo que la amortización lo hagas todo al final del vencimiento del bono, etcétera, etcétera. Tal como dice ahí entonces, diseña la emisión, vi un análisis financiero de sensibilidad y riesgo de mercado, estructura la emisión en cuanto a montos, plazos, amortizaciones, tasas. Entonces, le hace todo el trabajo de diseñarle el bono o diseñarle las acciones. Que es diferente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ya fueron al estructurador, ya tienen diseñada la emisión. ¿A dónde iría ahora la empresa? A las clasificadoras de riesgo. A ver, ¿ustedes conocen clasificadoras de riesgo nacionales? ¿Apoyo? ¿Alguna otra? Class y asociados. Equilibrium. PCR, Pacific Credit Rating, etcétera. ¿Qué son estas empresas? Son empresas que van a calificar al instrumento que está emitiendo esta empresa. Entonces, le van a poner una nota, digamos. Las notas normalmente van a ser letras. Si le pone una A, quiere decir que la ha calificado bien, pues. Es decir, financieramente la posición de esta empresa es buena. Ya si le pone una C, ya no está tan bien clasificada, ¿no? Entonces, ¿para qué es importante que estos instrumentos tengan clasificación de riesgo? Para que ustedes, inversionistas, sepan el riesgo que van a tener si adquieren uno de estos instrumentos. Si invierten en esa empresa. Entonces, ya depende de ustedes. Alguien dirá, ah, pero si le han puesto C, pues, a una empresa, yo no voy a comprar su bono. Pero, ¿sabes qué va a hacer la empresa para que compre su bono? Te va a ofrecer una tasa alta. De tal manera que a ti te interese ese rendimiento y de repente asumas el riesgo, pues. De hecho, pues, si la empresa tiene una clasificación muy buena, ahí no te va a ofrecer una tasa tan alta, pues. Ya depende de ti, depende de tu aversión al riesgo. ¿Ok? Para eso sirven las clasificadoras de riesgo. Ahora, hablamos de que los emisores podían ser las empresas y el Estado, ¿no es cierto? ¿Y el Estado también tiene clasificadoras de riesgo? Sí, ¿no? ¿Cuáles son esas tres muy importantes clasificadoras de riesgo que le ponen nota a los Estados? Standard & Poor's, Fish y Moody's. Efectivamente, ¿no? Y hace poco, ¿qué ha pasado hace poco? Hace un mes, unas semanas, ¿qué ha pasado? Nos han aumentado la nota, ¿no? Estábamos, pues, habíamos aprobado hace un par de años, o tres años, habíamos aprobado, triple B menos, con esa nota habíamos aprobado, ya nos habían subido a triple B, y hace poco nos han subido a triple B más. Nos han puesto buena nota. Entonces, ¿qué significa? Significa que cuando imitamos bonos, cuando el Estado emita bonos, ya no es necesario que ofrezca tasas muy altas. Puede ofrecer tasas un poquito más bajas, porque tiene menos riesgo. Entonces, es un beneficio para el Estado porque se está financiando más barato. A partir de ahora se va a financiar más barato, y cuando le suban más nota, va a financiarse más barato todavía. Esas son las clasificadoras de riesgo internacionales, entonces. Bien, entonces, la empresa fue el estructurador, ya le ha diseñado la emisión, fue la clasificadora de riesgo, le ha puesto la nota, ¿verdad? Antes que me olvide, ¿no? Ahí, ¿qué cosa dice ahí? Dice, en el caso de instrumentos de deuda, o sea, de bonos, se requiere dos clasificadoras. O sea, una empresa que va a emitir bonos tiene que ir a dos clasificadoras. Por ejemplo, pues a Equilibrium y a PCR. Y cada una le tiene que poner su nota, que no necesariamente van a coincidir, ¿no? En el caso de acciones, es facultativo. No están obligadas las empresas a ir a clasificadoras de riesgo cuando van a emitir acciones. Bien, entonces, ya fue el estructurador, ya fue la clasificadora de riesgo. ¿Dónde más va a ir la empresa ahora? A la superintendencia del mercado de valores, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tiene que inscribir los instrumentos que se van a negociar, pues. Porque la superintendencia es la que vigila que este mercado de valores funcione bien, que todo sea transparente, que no hayan privilegios, que todas las empresas hagan lo que deben hacer, se comporten de manera correcta, digamos. Entonces, tiene que saber, pues, qué empresas están en el mercado de valores, qué instrumentos están negociando en el mercado de valores. Entonces, las empresas tienen que inscribir sus títulos ahí. Se inscriben, toman nota y listo. Bueno, el siguiente paso, entonces, luego de ir a la superintendencia del mercado de valores, es ir a dónde, a ver. A Cavalli. ¿Qué significa Cavalli? Caja de valores y liquidaciones. Institución de compensación y liquidación de valores. Cavalli se encarga del registro de los valores también en anotaciones en cuenta, así como del pago y liquidación de fondos. ¿Cuál es la idea de Cavalli? Siempre acuérdense de que es caja. Entonces, Cavalli lo que se encarga es de ver que todas las cuentas cuadren. Es decir, cuando alguien compra una acción, alguien vende, obviamente esa acción, pues se dé el traspaso del valor al nuevo propietario y se dé el traspaso del dinero al que compró ese instrumento. Cuando llegue el momento que una empresa tiene que repartir dividendos, entonces Cavalli tiene que ver también que de la empresa salgan el monto de los dividendos y vayan a las cuentas de los inversionistas. Es decir, todo lo que es cuadrar cuentas, que las cuentas estén claras. Esa es la principal labor de Cavalli. Entonces, por eso también tiene que saber qué empresas se están listando, qué empresas están en bolsa, para poder hacer esa labor. Por eso se habla ahí de que, en cierto modo, ayuda a la gestión. Y me hablan del pago y liquidación de fondos. Sí, pues, porque Cavalli va a verificar que todos los pagos se den. Cavalli antes era parte de la Bolsa de Valores de Lima, digamos. Vamos a hacer un área de la Bolsa de Valores de Lima, ahora se han encindido, ya son dos empresas distintas. La Bolsa de Valores de Lima por un lado y Cavalli por el otro. ¿Ok? Entonces, ya han ido al estructurador, a la clasificadora de riesgo, a la superintendencia y a Cavalli, donde se han inscrito los valores. ¿Ya estará lista la empresa para salir a vender? ¿O falta alguien? Ya está lista, pues, pero ¿quién tiene que ir para que le venda? Las SAPs, los agentes de intermediación, que son los que colocan los valores. Esos valores, entonces los inversionistas se los compran a esas SAPs, esas agentes de bolsa, adquieren los valores, y la empresa recibe el dinero, recibe los soles, recibe los dólares. Entonces ya se produce el financiamiento. El emisor recibe los fondos que requería a cambio de los valores emitidos. Finalmente, cuando llegue el momento, pues, de que esos bonos, por ejemplo, tengan que pagar intereses, como vimos, Cavalli va a encargarse de que se den los traspasos de fondo, que las cuentas cuadren, o también, en el caso de acciones, cuando haya que pagar dividendos, también Cavalli va a chequear que se dé el pago de los dividendos, en ese caso. Y al vencimiento del bono, también hay que pagar, pues, el capital, hay que devolver el capital. Y Cavalli ayuda en toda esta labor. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver ahí, ya hemos revisado cuáles son las principales instituciones que están involucradas en el mercado primario. Entonces, haciendo un recuento, tenemos, pues, a las empresas, las principales participantes, luego tenemos a los bancos, los bancos de inversión, tienen que también entrar a tallar ahí, tenemos a las clasificadoras de riesgo, también tenemos a la superintendencia en mercado de valores, tenemos a Cavalli, tenemos a la misma bolsa de valores de Lima, y tenemos también a las sociedades agentes de bolsa, a las SAPs, los agentes de intermediación. Esos son los principales participantes del mercado de valores. Vamos a ver ahora los mercados secundarios. Hemos visto mercado primario, ahora vamos a ver mercado secundario. La interrelación en el mercado secundario es más sencilla. ¿Qué tiene que haber para que haya una operación de mercado secundario? Simplemente tiene que haber dos inversionistas. Por un lado, un inversionista que quiera comprar una acción. Este inversionista uno, por ejemplo, que ha visto, ha estado haciendo su análisis, y se ha dado cuenta que hay una empresa, o decir cualquier cosa, no sé, Volkan, que ahorita está en un sol y pico, él dice, no, Volkan tiene que subir, porque me ha llegado una noticia que China va a empezar a requerir más zinc, más cobre, más plata, y eso es justo lo que produce Volkan, entonces va a empezar a pagar más, va a subir el precio de la tonelada de estos minerales, entonces Volkan va a tener más utilidades. Así que yo quiero comprar Volkan. Entonces averigua el precio, ¿cuánto cerró ayer? No sé, por decir cualquier cosa, un número redondo, dos soles cerró ayer. Ya, entonces llama a la SAB, le dice, ya quiero que me compres 10.000 acciones de Volkan, cerró a dos soles, ya, ofrece un sol 90, a ver qué pasa. Entonces, la SAB va a colocar esa orden, que hay alguien que quiere comprar 10.000 acciones de Volkan a un sol 90. Por otro lado, ¿qué tiene que haber también? Tiene que haber otro inversionista que es el que quiere vender más bien Volkan. Ese inversionista, más bien las noticias que le han llegado no son tan buenas. Resulta que Volkan, por decir cualquier cosa, no me hagan caso, Volkan tiene problemas ahí con su mina, con la ley del mineral que está sacando, tiene problemas con las comunidades, no sé. Y no le va a ir bien. Entonces, ha decidido que va a vender sus acciones. Entonces, también sabe que el día anterior cerró a dos soles, entonces llama a la SAB y le dice, colócame mis 10.000. Resulta que de casualidad también tiene 10.000 acciones de Volkan, colóquemelas a la venta, ponmelas pues a dos soles 10 a ver si alguien me las compra. Entonces va a aparecer en la pantalla, quien quiere comprar 10.000 acciones de Volkan a dos soles 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Nada, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque uno quiere comprar un sol 90 y el otro quiere vender a dos soles 10. No pasa nada. ¿Qué tiene que suceder entonces? Bueno, si solo fueran esos dos inversionistas, porque de hecho hay más que van a empezar a entrar, lo que tiene que pasar es que empiecen a ceder, pues, ¿no? Empiecen a ceder, no sé. De repente, pues, a este señor, el inversionista 1, le han llegado más noticias positivas sobre esta empresa. Entonces él dice, tengo que comprar hoy día como sea. Así que llama a la sala y le dice, súbeme ya a 1.95, sube a ver si alguien quiere venderme ese precio. Y a la vez, por el otro lado, el inversionista 2, también puede decir, oye, nadie me está queriendo comprar a dos soles 10. A ver, bájala a dos soles 0.5, a ver si alguien me quiere comprar. Es más, de repente lo llama la señora, le dice, oye, el dinero que me has prometido para mi auto que me debías dar, ¿de dónde? Tiene que venderlo. Entonces, alguno de los dos tiene que ceder, por la ley de la oferta y la demanda, para que se dé la transacción. Entonces, ya cuando uno diga, ya pues, el señor 1, el inversionista 1, va a decir, ya, ¿cuánto quería? Lo había bajado, dos soles 5, ¿no? Ya, cómprale a dos soles 5. ¿Qué va a pasar en la pantalla del ELEX? Van a desaparecer. Tanto la propuesta de compra como la de venta van a desaparecer porque se dio la venta. Eso es de manera sencilla, obviamente, porque no es tan fácil. No solo son los inversionistas, hay otros inversionistas que también ponen sus propuestas de compra, sus propuestas de venta, y esto ya se hace más complicado, ¿no? Pero, ¿quiénes participaron? Los inversionistas, la sociedad de agentes de bolsa y la bolsa de valores del IMA. Esas son operaciones de mercado secundario. En el caso de los bonos, también, ¿no? Igualito tienen que ser a través de la SAP y también van a haber ofertas, propuestas de oferta, propuestas de demanda para estos instrumentos. ¿Ok? Entonces, normalmente, cuando nosotros vemos información en los periódicos, vemos gestión, vemos el comercio, vemos información de las acciones, esa información principalmente, ¿de qué es? ¿De mercado primario o de mercado secundario? Secundario, pues, porque esto es lo que se da todos los días. El mercado primario, las emisiones nuevas, si, en el caso de bonos, sí son más seguidas, en el caso de acciones son bastante esporádicas, pues. No sé, el año pasado creo que hubieron cuatro, cuatro emisiones de acciones nuevas, nada más. Entonces, no es muy seguidas estas operaciones de mercado primario. Pero esto sí lo vemos todos los días. ¿Ok? Bien. Veamos ahora, entonces, algunas de las principales entidades que están involucradas en este mercado, cuáles son sus funciones principales. En el caso de la Bolsa de Valores de Lima, inscribir y registrar valores para su negociación en bolsa. Igual, pues, como vimos que se inscriben las acciones en Cavalli y en la superintendencia, también hay que inscribir las acciones en la Bolsa de Valores de Lima. fomentar la transacción de valores de manera de procurar el desarrollo del mercado. Justamente, por ejemplo, este evento es una forma de fomentar este negocio. Proponer a la superintendencia la incorporación de nuevas facilidades y productos en la negociación bursátil. Sí, pues, ¿no? Últimamente se están haciendo muchos esfuerzos, propuestas de la Bolsa de Valores, para facilitar la negociación, para hacerla más ágil. El mercado Mila, por ejemplo, el mercado integrado latinoamericano, que se ha creado más o menos recientemente, es una propuesta de la Bolsa. O los ETFs, ¿no? ¿Conocen los ETFs? ¿Conocen el EPU? El ETF es como un fondo de inversión, simplemente que cotiza en bolsa. Claro, el EPU no cotiza, bueno, ya lo podemos negociar acá, pero cotiza en la Bolsa de Nueva York, pero lo podemos adquirir de acá. Y es un fondo de inversión que invierte en las 25 principales empresas peruanas, nacionales. No sé, pues, Credit Corp, Buenaventura, Minsur, Ferreiros, Gran Montero, etc. Las 25 principales y ustedes ahí comprando un ETF que es como una acción, están invirtiendo en esas 25 empresas. Su dinero va a ir a cada una de ellas de acuerdo a proporciones que están establecidas por un administrador de este ETF. Entonces, son propuestas que hace la Bolsa para agilizar, para dar facilidades a los inversionistas. Y todo lo que son servicios, información, ustedes pueden entrar a la página de la Bolsa y encuentran todo tipo de información actual, histórica, para que puedan hacer sus análisis, todo lo que quieran ver sobre los precios, los dividendos, las empresas, el número de acciones, etc. ¿Ok? Esa es la Bolsa. Cavalli, ya vimos, ¿no? Su principal labor, ¿cuál era? Ver que las cuentas cuadren, como les dije, ¿no? Caja. Entonces, Cavalli es una institución de compensación y liquidación que tiene por objeto el registro de valores representados por notaciones en cuenta. Ya lo vimos, había que ir a Cavalli para inscribir los instrumentos de las empresas. El registro se realiza mediante asientos automatizados en las cuentas de los accionistas. Cavalli ha asumido a partir del 1 de mayo del 97 las funciones que tenía la caja de valores y liquidaciones de la Bolsa de Valores de Lima. Lo que les comenté, ¿no? Antes Cavalli era parte de la Bolsa de Valores, ahora son empresas distintas, ¿no? Y a propósito de eso, ¿ustedes saben que Cavalli cotiza en la Bolsa de Valores de Lima? Cavalli cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, es una sociedad anónima, y al igual que cotiza Volcan o Ferreiros o Grañi Montero, también cotiza Cavalli. Ustedes pueden comprar acciones de Cavalli. ¿Y saben que la Bolsa de Valores de Lima cotiza en la Bolsa de Valores de Lima? También. La Bolsa de Valores de Lima es una sociedad anónima y también cotiza en la única bolsa. Pues, ¿qué tenemos? Que es la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, ustedes también pueden comprar acciones de la Bolsa de Valores de Lima. ¡Ojo! Que no tiene nada que ver con el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. No crean que cuando el índice general bajó, ah, es que las acciones de la Bolsa de Valores de Lima bajaron. No, es otra cosa. Ahorita vamos a ver el tema de los índices. Las acciones de la Bolsa se mueven también dependiendo, igual que se mueven las otras empresas, dependiendo de su performance, de sus utilidades, expectativas, etc. Pero, ojo, pueden comprar acciones de la Bolsa de Valores de Lima en la Bolsa de Valores de Lima. No es propaganda, por si acaso. bien, ¿qué más? La superintendencia, ya vimos también la superintendencia, ¿no? ¿Qué cosa es? Se encarga de regular y supervisar las operaciones de mercado de valores. Tal como les dije, mira que todos hagan bien su labor, supervisa que esta labor sea transparente, exige de las empresas intermediarias información permanente y la difunde con la finalidad de fortalecer la confianza de los inversionistas. Eso es muy importante en el mercado de valores, lo que es confianza. Entonces, Cavalli tiene que, perdón, la superintendencia tiene que ver que los inversionistas confíen y para eso tiene que haber mucha información. ¿No? Protege al inversionista según lo contemplado en la ley general de sociedades la ley del mercado de valores y normas complementarias. Entonces, ustedes pueden encontrar en la página de la superintendencia de valores de Lima, por ejemplo, los estados financieros trimestralmente de todas las empresas que cotizan en bolsa. Entonces, ustedes pueden entrar ahí y si les interesa una empresa, pues entran a esa empresa y buscan cuáles son sus estados financieros. Lo principal que seguro les va a interesar va a ser ver cómo están las utilidades de la empresa. ¿No? ¿Cuáles son las utilidades? Normalmente, las empresas tienen plazo de un mes después del cierre del trimestre para publicar sus estados financieros. Entonces, ustedes ahí van a estar al tanto de la empresa que les interesa para poder ver qué utilidades generó, qué utilidades tuvo. Y eso, de seguro, pues si salen utilidades mayores a las que esperaba el mercado, seguro el precio de la acción al día siguiente va a subir. Y caso contrario, si las utilidades no salen tan buenas, seguro el precio de la acción va a bajar. Entonces, es importante hacer ese seguimiento, ver esa información. Algo muy importante también que pueden encontrar en la superintendencia en mercado de valores es un link que es hechos de importancia. Entonces, ustedes en ese hechos de importancia van a ver, van a escoger la empresa que quieran estudiar y van a poner ahí que les dé los hechos de importancia y las fechas que quieran. quiero ver la importancia de esta empresa de tal fecha a tal fecha y les va a salir toda la información sobre esa empresa ya sea de si es una empresa minera, si descubrió nuevos yacimientos, de qué mineral, si la producción fue de tanto, si el gerente general cambió o el gerente de operaciones, si se pagó un crédito o no se pagó, si se adquirió una nueva deuda o no se adquirió nueva deuda. Toda la información que puede influir en el precio de la acción la encuentran en hechos de importancia. Todo eso lo encuentran realmente no solo en la página de la superintendencia, también lo pueden encontrar en la página de la bolsa de valores de Lima. Ahí también pueden encontrar todas esas informaciones. Y tenemos finalmente a los intermediarios, es decir, a las SAPs, las sociedades agentes de bolsa. ¿No es cierto? Son los intermediarios autorizados por ley para efectuar operaciones en el mercado de valores a través de la bolsa de valores de Lima. Existen actualmente 24 SAPs registradas. Como pueden ver, hay pues las ligadas a los cinco principales bancos, ¿no? Citicorp, Continental, Credit Bolsa, Inteligo, del Interbank, ¿y cuál me falta? Escotia. ¿No? Y luego tienen pues otras tantas, algunas pues tradicionales, algunas más nuevas, Las tradicionales como Seminario que tiene muchos años en el mercado. Tienen algunas relativamente nuevas pues como Compass Group, como Selfin, como Calpa, como NSF, ¿no? Son SAPs nuevas. Y siempre me preguntan, ¿no? ¿Qué SAP recomienda? Mucha, yo no puedo recomendar porque yo no las conozco a todas. Yo conozco una que otra nomás. ¿Qué cosas sí les recomiendo? Cuando ustedes elijan la SAP, lo primero que tienen que saber es cuánto les va a cobrar, pues. ¿Cuáles son las comisiones que tiene la SAP? Eso es lo que nos interesa en primer lugar, ¿no es cierto? ¿Cuánto tenemos que pagar cuando operamos? Ustedes saben pues que para operar en bolsa mediante la SAP ustedes pagan una comisión, ¿no? Esa comisión es un porcentaje del dinero que invierten. Que en promedio, vamos a hablar de un promedio, podría estar alrededor de 1% de lo que invierten. Entonces, si ustedes querían comprar acciones, 10.000 acciones de Volkan querían comprar, ¿no? A 2 soles querían comprar. 10.000 a 2 soles son 20.000 soles. El 1% de 20.000 soles ¿cuánto es? 200 soles, ¿no? 200 soles tendría que ser la comisión que ustedes tendrían que pagar por esa compra. Y supongamos esta acción de 2 soles se fue a 2 soles 50, pues. Y ustedes dicen ya, estoy ganando ya un 25%, ¿no? Un 25%, así que ya quiero vender. Entonces, ahora van a vender sus 10.000 acciones a 2 soles 50. O sea, el monto de la venta va a ser 25.000 soles, ¿no es cierto? Ya, el 1% de 25.250. Esa va a ser la comisión que se les va a retener. No les van a entregar sus 25.000 soles, sino 25.000 soles menos 250 soles, que es la comisión que tenían que pagar. ¿De acuerdo? Algo también importante que tienen que mirar cuando invierten. A veces uno quiere diversificar porque uno escucha que es bueno diversificar, ¿no es cierto? Entonces, a veces uno dice ya, yo tengo 5.000 soles, voy a empezar con 5.000, pero quiero diversificar. Y voy a comprar 5 diferentes empresas. Voy a comprar Credicorre, Dejel, Buenaventura, ya Volcan y Ferreiro, ya. 1.000 soles en cada una le voy a poner, cosa que diversifico. ¿Qué opinan? ¿Es una buena estrategia? Sí, bueno, porque el profe me ha dicho que 1% nada más de comisión. Entonces, 1% de 1.000, 10 solcitos barato me sale la comisión. ¿Y qué va a pasar? A la hora que me llegue la póliza, comisión mínima, para ser barato no más, 50 soles. ¿Qué? Claro, la SAP dice, no, pues, 10 soles no me cuesta ni el papel para la impresión de la póliza, pues, 10 soles no te puedo cobrar. Yo tengo comisión mínima de 50 soles, promedio, estoy hablando de una cifra promedio, sé que algunos tienen 80 más todavía de comisión mínima. Entonces, si ustedes compraron 1.000 soles, invirtieron 1.000 soles en sus acciones de una empresa, de CREICORP, por decir, 50 soles de comisión mínima, ¿qué porcentaje es 50 de 1.000? 5% de arranque ya están en negativo en 5%. No, pero que mi acción va a subir y ahí va a recuperar. Ya, pues, sube de 1.000 soles, sube a 1.200, 20% ya, la venden a 1.200. 1% de 1.200, 12 soles. No, pues, comisión mínima, 50 soles nuevamente. 50 soles de 1.200, casi, pues, igual, casi 5% igual. Ya en la compra y en la venta están en menos 10. O sea, imagínense lo que tienen que ganar para revertir ese negativo. Entonces, no, ni hablar, pues, 1.000 soles nunca. ¿Qué les recomiendo yo? Mínimo, así, 5.000 soles por empresa. De tal manera que el 1% es 5.000, 50 soles, justo en la comisión mínima, pues, por ahí. Menos no les conviene porque les mella su rentabilidad de arranque. En cambio, 1% por la compra, 1% por la venta, 2% a 2%, si le ganamos, pues, más fácil que ganarle al 10%. ¿Entienden la idea? Bien, es en cuanto al monto de inversión, algo que también tienen que averiguar cuando elijan su agente de bolsa es la información que les va a dar. Tanto la información de sus estados de cuenta, que normalmente ahora, pues, las apps tienen una, ustedes tienen una clave en la SAP, entran a la página web, meten su clave y ya ven su estado de cuenta. Pero también es importante la información bursátil que les da la SAP. ¿No? A ustedes no les gustan esos reportes donde sale, pues, recomendación, comprar tal empresa, vender tal otra, mantener otra. Esos reportes son bonitos, ¿no? Uno ahí puede darse una idea de cuáles están baratas, cuáles están caras y complementarlo, obviamente, con lo que uno sabe. Entonces, también ver, pues, cuáles de esas dan reportes. ¿No? Normalmente, a sus clientes, varias de estas SAP, si hay gente de bolsa, me mandan reportes, reportes coyunturales. Si pasa algo en el mercado financiero, pues, me va a sacar un reporte coyuntural, además de que hay reportes diarios, hay reportes semanales, mensuales y trimestrales. ¿No? Así. Las ligadas a bancos, por lo general, son las que sí me mandan reportes, pero también son un poco más caras, pues. Esa es la comisión, ya no es 1%, es 1.5, por ahí. Pero bueno, ¿por qué me cobran más? Porque esas, de hecho, todas tienen su área de análisis, que hace esos reportes que a mí me interesan. Entonces, uno ya elegirá, uno ya optará por una u otra. Entonces, es importante, ojo, no solo los bancos, no son los únicos que dan esos reportes, ¿no? Hay varias de ahí que dan reportes así, también, de coyuntura, de reportes bursátiles, recomendaciones. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, eso hay que averiguar, ¿no? Comisión, qué información tengo, bueno, de hecho, cómo operar, ¿no? Cómo operamos, por teléfono, por correo, qué formas hay para operar, para que la operación sea lo más directa posible y más rápida, ¿no? Más rápida posible. Y siempre es bueno ir, pues, también a las apps, porque hay algunas apps que me dan facilidad de darme una sala donde yo puedo ir ahí, y tengo al frente la pantalla de LELES con las operaciones en tiempo real y yo ahí mismo puedo ir mirando lo que está pasando, puedo ir sacando mis cuentas y salgo de la sala y digo, ya, quiero comprar esto, quiero vender lo otro, quiero esto, lo otro. Eso también es una facilidad que tienen algunos. Entonces, la información es muy importante antes de elegir la sociedad gente de bolsa, ¿no? Y algo también, pues, ahora con el tráfico que hay, ¿no? También es importante ver dónde queda, pues, a ver si tengo dónde estacionar, cómo voy a ir, ¿no? No se acerque mi casa, no se acerque mi casa, ¿no? También la ubicación es importante, ¿no? Bien, eso en cuanto entonces a la sociedad de esa gente de bolsa. vamos a hablar ahora de los índices bursátiles, ¿ok? ¿Qué son los índices? Dicen, permiten medir y evaluar el comportamiento general de los mercados de valores, miden el desempeño actual de los precios de un determinado grupo de acciones en relación a un valor base establecido en una fecha pasada. O sea, los índices bursátiles sirven justamente para que yo pueda medir cómo le fue a la bolsa en determinado periodo. Normalmente, yo lo veo, el índice lo veo todos los días, ¿no? Entonces, sale nuestro principal índice, es el índice general de la bolsa de valores de Lima, ¿no? más publicidad creo que le dan al índice general y uno va a ver, pues, índice general de la bolsa de valores de Lima más 2.04%. ¿Qué significa eso? Pues que la bolsa en el día de hoy subió 2.04%. Pero cuando hablamos de la bolsa, ¿a qué nos referimos? ¿A las 270 y tantas empresas que cotizan en bolsa que han subido 2.04%? No, pues. A un grupo de ellas, a las más representativas. Entonces, vamos a ver cómo se escoge a las más representativas del índice. En nuestro caso, el índice general ahorita recoge a las 32 empresas más representativas de la bolsa. Y cuando sale que el índice subió 2.04%, es porque en promedio esas 32 empresas han subido 2.04%. Y dentro del índice hay empresas que son más importantes que otras. Por ejemplo, esa acción que les gusta mucho a ustedes de Volkan, esa es la más importante del índice. ¿En función a qué se le da el peso? Digo más importante en que tiene más peso dentro del índice como lo van a ver. ¿En función a qué se le da el peso? Principalmente en función a criterios de liquidez. Entonces, las que tienen más peso son las más líquidas. ¿Cómo es eso de las más líquidas? Aquellas que se compran y venden y venden más más veces. Hay acciones que son ilíquidas. Entonces, ¿qué significa? Que yo de repente logro comprar la acción hoy día y si la quiero vender mañana, nadie la quiere comprar. ¿Pasa? Nadie la quiere. Pasa una semana y nadie me la compra porque compré una ilíquida, pues, yo no sabía. Entonces, hay que mirar también el índice de liquidez. ¿Ok? Hay acciones que sí son líquidas. Volkan, todos los días la gente la compra y la vende y un montón de gente. Por eso está en número uno. Ojo, no en rentabilidad, en el índice. No estoy recomendando Volkan, ojo. Simplemente le digo que es la más líquida del mercado y lo vamos a ver. Entonces, eso es lo que me interesa del índice, ¿no? ¿Cómo varía? A pesar de que el índice en verdad es un número, un número horrible. Ahorita el número es 16.234, por decir. Pero ese número ¿qué me dice? En verdad no me dice nada. Lo que yo hago es comparar ese 16.234 de hoy con el 16.189 de ayer y veo cuánto cambió y en porcentaje cuánto fue. Y eso fue 2.04 y eso me interesa. Ese número sale porque este índice, el índice general se crea en el 92. En realidad a fines del 91 para empezar a medirlo a partir del 92. Y como todo índice estadístico empieza en un valor de 100. Todos los índices estadísticos empiezan con 100. Bueno, ese 100 del 92 ahorita es 16.000 y pico. Ha ido subiendo y ahora es 16.000 y pico. ¿Cómo se calcula? En la página de la bolsa hay una fórmula horrible, en verdad bien fea que no se las recomiendo que ve los precios por las cantidades y los dividendos y suma y divide y llega a ese número. ¿Ok? Pero lo importante es ver cómo cambió pues, más que nada, ¿no? O cómo cambió, a veces nos interesa ver cómo va en lo que va del año, cómo va ese índice. Entonces hay que ver cómo estaba a principios de año, cómo está ahorita y vemos cuánto subió de lo que va del año a la fecha. Claro que ahorita no ha subido, ha bajado, ¿no? Estamos como en menos 20, ¿no? Pero nos estamos recuperando poco a poco. Bien. Además me dicen que son de suma utilidad porque permiten comparar el desempeño de su cartera con el de una cartera diversificada y representativa de mercado. Sí, pues normalmente los gestores de bolsa comparan su gestión justamente con cómo le fue el índice, ¿no? Si el índice en el año por ejemplo sube 20% y estos gestores de bolsa, su portafolio que ellos manejan subió 15, de hecho, pues estos señores a fin de año no tienen bono. No tienen bono porque no le ganaron al índice y el índice es algo estático. El índice lo determina la bolsa de los parámetros y no se mueve a lo largo del año. Bueno, se mueve a mitad de año que cambian los pesos nada más. Bueno, pueden cambiar un poquito pero no cambia casi nada. En cambio, el gestor de fondos, él sí puede comprar, vender cuando quiera, cambiar los porcentajes de su portafolio, él hace lo que quiere. Entonces, él debería ganarle al índice que es algo estático. Entonces, para eso sirve, para comparar cómo fue mi cartera, cómo manejé mi cartera y cómo se movió el índice. De hecho, lo tengo que ganar pues si no hice una mala gestión. O también, esto sobre todo en mercados más desarrollados, estudiar ciclos de mercado, tendencias y comportamiento para poder anticipar el desempeño futuro del mercado. Es decir, en base al índice, ver cómo se ha movido y ver si hay ciclos y por ahí prever que se va a repetir el ciclo, qué va a pasar, lo que se conoce como el análisis técnico. El análisis técnico es un análisis de gráficos. Uno mirando el gráfico trata de trazar rayas, de ver figuras, mira, acá hay un hombro, cabeza, esa hombra, no, mira, este es un Fibonacci, y con esas figuras determina o trata de determinar lo que va a pasar con la bolsa en el corto plazo. Eso es lo que se hace. Pero, en bolsas como la nuestra, que son pequeñas todavía, que están muy influenciadas por los capitales de fuera, como que no funciona mucho el análisis técnico. En bolsas más maduras funciona un poquito más. Y ahí sí se pueden estudiar esos ciclos, tendencias, etc. ¿Ok? Bien, entonces, ahí tienen, por ejemplo, un ejemplo de índices de un día en particular, y ahí ven, en Estados Unidos tienen el Standard & Poor's 500, o el Dow Jones, o el Nasdaq. Estos dos miden en sí el índice o la evolución de la bolsa americana en general, de Nueva York, y estos miden la evolución, o el Nasdaq mide la evolución de la bolsa tecnológica. ¿Ok? Entonces, vean, todos tienen sus puntos, dependiendo de su fecha de creación. Como se dan cuenta, el Dow Jones tiene 15.680 puntos, mientras que el Standard & Poor's 500 solo 1.771. ¿Por qué? Si los dos miden la misma bolsa. ¿Por qué? ¿Cuál es más nuevo? Pues el Standard & Poor's 500 es más nuevo, recién se ha creado, entonces recién está en 1.700 y pico, porque todos parten de 100. ¿No? Cuando vean un índice con un numerito al costado como este, adivinen qué es eso. El número de empresas que mira el índice. Yo les he dicho que nuestra bolsa mira 32 ahorita, ¿no? 32 empresas. Imagínense, el Standard & Poor's 500 mira 500 empresas. ¿Y por qué mira tantas? Porque en la bolsa de Nueva York, pues, ¿cuántas empresas cotizan? Más de 5.000. Entonces, 500 es una muestrita nomás. ¿Ok? En nuestra bolsa son alrededor de 270. 32 ya es una muestra, pues. ¿Entienden la idea? Y así, ¿no? Hay algunos, miren acá también, el CAC 40. toma 40 empresas francesas, ¿no? El FTS 100 de Reino Unido, por ejemplo, ¿no? El Nikkei 225, etc. Algo curioso, acá miren el Inca. Este es uno de los índices también que es de reciente creación. Este índice se ha creado en el 2007. ¿En qué valor empezó en el 2007? 100, miren cuánto está. Mala época, pues 2007, ¿no? ¿Qué pasó en el 2007? ¿Qué empezó en el 2007? La crisis subprime, ¿no? Estados Unidos, se manifiesta en el 2008, pero empieza en el 2007. Luego ha venido la crisis europea, de Grecia, entonces venimos de crisis en crisis. ¿Cuándo saldremos de la crisis? Entonces por eso eso se refleja en el índice, pues hasta ahora no ha pasado el valor de 100 en el índice Inca. Pero bueno, ese es un ejemplo de índices internacionales. Pero como les comentaba, ¿qué es lo que más nos interesa? Esto pues, en el día, ¿qué pasó en ese día? A la bolsa americana subió 0.56% en promedio. O sea, estas 500 empresas en promedio subieron 0.56. Nuestro Inca, ¿cómo le fue? 1.08 subió ese día. Ojo, dentro de las empresas que tome el Inca, que son 20, ahora les comento, ese 1.08 es el promedio. Puede ser que ese día hayan empresas que hayan ganado 10% o puede haber empresas que hayan perdido menos 8. ¿No? Sí, pero en promedio 1.08 fue lo que rindió. Eso no significa que a todas ganaron eso. Algunas ganaron más, algunas perdieron inclusive. ¿Ok? Bien. Y con los índices, pues, yo puedo ver un análisis histórico, pues, por ejemplo, del índice general. En este caso, ¿no? Este es un análisis de la rentabilidad en dólares del índice general en los últimos 21 años. O sea, desde el 92. Fecha en que se crea, en verdad, ¿no? El índice empieza a funcionar en diciembre del 91 como 100 y ahí empieza a manejarse. ¿Ok? Vean este año de acá. El año 2006. Ese año, la bolsa de valores de Lima fue la bolsa más rentable del mundo. Ustedes ven 187 en promedio, ¿no? Hubieron empresas que ganaron 1000%. ¿No? Esa empresa que les gusta a ustedes, esa, sí. Ganó 1900, 1000% ganó. ¿No? Pero ahí están las crisis, pues, ¿no? Algo curioso, estos negativos que ustedes ven acá, ustedes creen que es por Abimael, ¿no? Por Vladimir Montesinos. No, nada de eso. Todos esos negativos son por crisis de afuera. Y acá recién, reciéncito nomás, la crisis subprima americana, la crisis de Grecia. ¿No? Y todas estas de acá son la crisis argentina, la crisis mexicana, la crisis del petróleo, todas son crisis de afuera. O sea, lo que pasa afuera nos afecta mucho, porque nuestra bolsa es muy pequeña todavía. Entonces, los grandes fondos de inversión, estos grandes fondos, invierten en nuestra bolsa, sí, un sencillito nomás. Y cuando hay una alarma de que en los mercados emergentes algo está pasando raro, ¿qué hacen con sus sencillos? Sacan sus sencillos de esos mercados emergentes y hacen que nuestra bolsa se caiga. Y eso es lo que ha pasado acá. Son crisis internacionales. Gracias. Esto de acá, por si acaso, representa un rendimiento acumulado de 5254% en esos 21 años, lo que me da un rendimiento promedio anual de 21%. O sea, en los 21 años en promedio, esto es equivalente a que yo haya ganado 21% cada año. Entonces, en realidad, ¿qué alternativas me dan más de 21%? No hay, ¿no? Depósito a plazo en las cajas que quieren ahí, 8%, ¿no? Hasta 10 he visto alguna vez, no sé si seguirá en 10. un bono, no sé, pues en el mejor de los casos, 7%, ¿no? Entonces, 21% creo que es una alternativa bastante interesante, pero claro, en el largo plazo. Ese es el tema con la bolsa. En el largo plazo es que yo puedo ganar 21%. Claro, me preguntan y largo plazo ¿cuánto es? En teoría, 5 años para arriba. Pero ustedes no tienen paciencia, pues ustedes no quieren esperar 5 años, ¿no? Ese es el tema, yo sé. En el corto plazo hay que estar muy atentos, hay que estar haciendo el seguimiento día a día, ¿no? Y en verdad hay que a veces tener suerte de entrar en un buen momento, ¿no? Imagínense los que entraron aquí y pues por el... Uy, perdón. Imagínense los que entraron por aquí, por ejemplo, ¿no? Y agarraron esta subidaza. Y aquí se salieron. Eso hubiera sido lo ideal, ¿no? Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe en qué momento salirse? Nadie. No, que yo veo que empieza a bajar la bolsa y me salgo. Eso dicen. Pero a la hora que está bajando dicen, no, ahorita se recupera. Entonces, ustedes compraron a 8 y está en 10. No, ahorita se recupera. Baja a 9, ahorita. Llega a 8, vas a ver ahorita. Ya cuando empiezan a 7 empiezan a sudar. O sea, yo compré a 8 y si la venden 7 va a perder. No, se ponen tercos. No vendo entonces y sigue bajando a 6, a 5, a 4. Ese es el tema, pues. Por eso, la recomendación es si ustedes compran acá y venden acá, ya ganaron suficiente. No, pero que después de aquí se subió hasta acá y yo no lo hago así. No importa, pues, no sabías tú y no nunca lo vas a saber. Ese es el tema. Suficiente con que compres acá y vendas acá. Ya ganaste. Uno siempre debe ponerse objetivos de inversión. Cuando gane tanto, paro. Ahí no más. Porque uno nunca va a saber cuándo está la acción aquí abajo, lo más barato, ni nunca va a saber cuándo llegó la acción a lo más alto. Imposible de saber. ¿Ok? Es más, ese volcán que ustedes miran todos los días en la bolsa, ¿saben a cuánto llegó en el año en el año 2006? Perdón, en el año 2006, no. En el año 2007 a 18 soles. A 18 soles. Y ahorita está en uno ¿cuánto? Uno y pico. 18 soles se cotizó la volca, la, 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 esta acción de volca en el año 2007. Hasta mediados de año 2007 la acción estaba en 18. A mediados de año empezó la caída. La bolsa rendía a mediados de año 2007, no 46, rendía 80%. Terminó en 46 en el año porque empezó a bajar. Volca en ese año, terminó en 8 soles. Ahí viene estaba en 18. Siguió cayendo todo el 2008. ¿Saben a cuánto llegó a enero del 2009 la acción de volcán? 90 centavos. De 18 a 90. Ese año ya hubo rebote pues porque los precios estaban demasiado bajos, hubo un rebote y ese año terminó volcán en 3 soles 50. De 90 centavos a 3 soles 50 los que compraron ahí la hicieron. Y de ahí ya ha venido en tumbos la acción de volcán. Ha venido así en media que no se recupera todavía. Pero tengan fe. Bien. ¿Qué es el índice general entonces? Índice de precios conformado por las acciones por las acciones principales de mercado que busca reflejar la evolución del mercado accionario peruano. Ahí me hablan de acciones principales pero ¿cómo sacan esas principales? Como dice ahí, las acciones elegidas concentran el 80% de la negociación del mercado de los últimos 12 meses. O sea, para elegir a estas acciones que conforman el índice lo que se hace es ver cuál ha sido la negociación de los últimos 12 meses de las empresas. Cuando hablamos de negociaciones los montos que se han comprado y se han vendido. Lo que se compra es lo que se vende igual, es equivalente. Entonces, se hace un ranking digamos. ¿Cuál fue la acción que negoció más en los últimos 12 meses? Ya Volkan, ya en primer lugar Volkan. ¿Cuánto negoció? 25 millones de soles por decir cualquier cosa. En segundo lugar ¿cuál estuvo? Buena aventura. ¿Cuánto? 20 millones. En tercer lugar tal. Y de acuerdo a eso se va avanzando, se va acumulando los porcentajes cuando se llegue a 80 se cierra. Entonces, las acciones que están comprendidas en el 80% de negociación esas van a formar el índice general. Por lo tanto, el índice general de la Bolsa de Bolsa de Lima no es un número fijo. Es un número variable. A veces, el 80% de negociación lo hacen 32 empresas como ahora. Otras veces han sido 40 empresas las del índice. Dependiendo cuando llegamos al 80% de negociación. ¿Ok? Y el peso que se le da a cada una de las acciones depende de la liquidez de estas. A la más líquida se le da más peso con unas fórmulas por ahí y así se le da la importancia dentro del índice. La fecha base como les comentaba ha sido del 30 de diciembre del 91. Ahí el índice general empezó con 100. O sea, para medirlo a partir del 92 como se dan cuenta. Y el índice se actualiza a inicios de año y a mediados de año. ¿Ok? Entonces, actualmente esas son las empresas que conforman el índice. Les dije, ahí les dije la de mayor peso dentro del índice. 9. ¿Cuánto dice? 66, ¿no? Esos 68, no sé. Luego, Ferreros, Rivalto, Gran, etc. Esto de acá es el mnemónico, es el símbolo que tiene el índice dentro de la bolsa. Como ustedes pueden ver, hay muchas que terminan en C1. Esas en general son acciones comunes. Hay otras como Minsur que termina en I1. Esas son acciones de inversión. Y hay otras que no tienen ni C1 ni I1 como RIO, BBN, BAP, IFC, Maple, ¿no? TV. ¿Qué son esas? Esas son o una de dos. O son ADRs, ¿saben lo que son los ADRs? empresas peruanas que cotizan en la bolsa de Nueva York y que ustedes también las pueden negociar desde acá y también la compran los inversionistas internacionales en Nueva York. Entonces, por ejemplo, un ADR muy importante, como dice ahí, es más, por ahí vi, ahí está, el ADR de una aventura es un ADR muy importante. Esta se negocia en Nueva York y acá. Credit Core también tiene su ADR, BAP. ¿Ok? Esas son ADRs, por ejemplo. Y otras, como Río, como Trevali, como Panoro, ¿esas qué son? Mineras Junior. O sea, ¿saben cuáles son las mineras Junior? Aquellas que se dedican a la exploración. Claro que ahí, alguien por ahí dirá, no, pero Río ya no es minera Junior. Sí, pues, ya no es, pero empezó como minera Junior. Ahora Río ya explota sus recursos que encontró. Las mineras Junior son aquellas que exploran primero. ¿Ok? Y, bueno, obviamente, uno invierte, esas, en teoría, son las más riesgosas, pues, porque uno está comprando esa acción en función a qué? al estudio del geólogo que ha visto lo que hay ahí abajo. Y ustedes hay que creer, ¿no? Y ojalá encuentren lo que dice ahí. Esas son las más riesgosas. Entonces, ahí tienen las principales empresas. Más bien, me han pedido que terminemos la sesión ahorita, pero, no sé, quería ver si hay alguna pregunta, alguna duda. Mañana vamos a continuar con este tema, vamos a ver más índices, vamos a ver el índice selectivo, el índice Inca, el índice del Mila también, y a la vez vamos a ver todo lo que es instrumentos de renta fija y de renta variable. O sea, vamos a ahondar un poquito más en lo que son acciones y lo que son bonos, cómo funcionan, etc. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Sí. ¿No funciona? ¿Está prendido? Sí, pues. ¿Me ven ahí? No. Bueno, no sé, ya se fue el… Dime, dime la pregunta, yo la repito. Quería preguntarle, las SBAs que nos han mostrado, hay algunas que están ligadas al banco. Yo consulté y me dijeron que las SBAs que no están ligadas a la entidad bancaria no te cobraban un mantenimiento de la cuenta y los bancos sí te cobran un mantenimiento y ahí básicamente la diferencia. ¿Usted qué recomendaría? Dijo usted las ventajas de los que están ligadas a los bancos que tienen un poco más de análisis. Exactamente. Sí, lo que él me pregunta es que él sabe que algunas sociedades de agentes de bolsa, las ligadas a bancos, cobran un mantenimiento, lo que se llama custodia. Efectivamente, hay algunas que creo que están en 10 soles, 10 soles mensuales, que es como un mantenimiento de cuenta. Sí, ese es el tema, pues. El tema es que, como les comenté, las ligadas a bancos normalmente tienen comisiones más altas y tienen esta custodia también que aumenta el tema del costo de transacción. Entonces, depende ya de la información que ustedes quieran tener, sobre todo diría yo, ¿no? Si a ti te gustan los reportes de los bancos que envían, pues mantente con tu banco. Si de repente buscas una SAP no ligada a banco que es más barata, ya depende cada uno. Lo que alguna vez alguno de ustedes mismos me ha dicho es, profesor, puedo negociar con una más, pero a la vez tener acciones en otra que no negocio tanto, sí, o sea, ustedes pueden abrir cuentas no solo en una SAP, pueden abrir cuentas en varias SAPs y de repente pues pueden negociar en aquella SAP que tiene comisiones más baratas, ahí pueden negociar más, podría ser. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Se puede hacer qué? Actualmente se puede hacer. Pero no, no es poca profunda porque yo a veces sigo el mercado y empresas del índice general abren y cierran como el día anterior, o sea, no se mueven prácticamente. Ah, ya, o sea, no te refieres a operaciones intraday de que compras en el día y en el mismo día me salgo. Eso se puede hacer actualmente. Sí. Sí, sí se puede hacer operaciones intraday, o sea, compras temprano, vendes más tarde, ahí las comisiones son más baratas, te sale más cómodo por negociar en el mismo día. Sí es posible hacerlo. Gracias. ¿Alguna otra duda? Ah, sí, dígame. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Yo quería preguntar acerca de las calificadoras de riesgo. Usted mencionó que en el caso de instrumentos emitidos por los estados, quien los califica son las 13 compañías norteamericanas. Se comprobó que en la crisis del 2007, 2008, una de estas, no recuerdo si fue una o dos, se había coludido con uno de los bancos. Entonces, mi pregunta es, ¿sólo existen estas tres y por qué? Claro, en realidad hay más, hay otras, pero digamos que no tienen tanto prestigio, ¿no? Entonces, no son tan reconocidas, pero a veces, mira, ahorita hasta se me escapan los nombres, he leído de tal clasificador de riesgo le da tal clasificación a Estados Unidos. Había una que le bajó hace poco a Estados Unidos, pero una desconocida en realidad. Entonces, el mercado no les hace mucho caso, digamos, no son tan reconocidas. Sí creo, sí comparto contigo las dudas que te quedan, porque sí, algunas de estas tres han estado involucradas en algunas supuestamente mala información que han brindado a su público, ¿no? Sobre ciertos bonos. pero vamos a ver, pues esperemos que todo esto no sea más que ciertas sospechas o de repente algún mal manejo de algún empleado y no exactamente de las mismas clasificadoras, ¿no? Sí, díganme. Una pregunta, ¿cada cuánto cambian las 32 empresas? Cada seis meses. O sea, pueden mantenerse de repente en 32, pero podría cambiar. Y desde el año 91 ahora, de las 32, ¿cuántas se han mantenido durante todo ese tiempo? Pregunta difícil, ¿no? No he hecho el seguimiento, pero lo que sí te puedo comentar es que... Volcan. Ah, es probable. Pero lo que sí les puedo comentar es que ahora últimamente el índice tiene 32, 34 acciones. Antes tenía más, antes lo componían 40, alrededor de 40 empresas. Es decir, antes se negociaba más empresas. Ahora el 80% de la negociación, ¿quiénes lo componen? Treinta y tantas, menos empresas. O sea, son las mismas que se negocian más. Antes, digamos, había más diversidad en la negociación. Eso sí. ¿Sí, tiene otra duda? Buenas noches, profesor. Sí, perdón, un ratito que quiere... Y una pregunta, aparte de ese índice de las 32, ¿en los subsectores también hay índices? Sí, sí, hay índices por sectores, ¿no? Índice de construcción, índice de alimentos, índice de mineras, obviamente, eléctricas. Sí, también están los índices sectoriales. Ok. Sí, ¿alguien más me iba a preguntar por acá? Sí, sí, profesor, disculpe. Ahí está. Una consulta, si yo quiero emitir acciones primarias, ¿quién es el que me las valoriza? Igual la estructuradora. Exactamente, exactamente, hay un banco de inversión que te va a hacer la valorización de las acciones para que tengas un nivel de referencia, ¿no? Sí. ¿Para presentar con productos que se usan a los que se usan o a los que se usan o a los que se usan el tiempo de todo el proceso? Mira, ahora hay alternativas para pequeñas y medianas empresas donde el tiempo del proceso menos de un mes. Pero en general yo estuve en una salida a bolsa de una empresa y más o menos tomó alrededor de seis meses todo el procedimiento. Los costos sí no te puedes no te puedo decir porque no sé el acumulado pero sí sé pues que cada quien te va a cobrar un porcentaje del monto que se va a emitir, ¿no? El estructurador, la sociedad agente de bolsa, ¿no? Te cobran de acuerdo al porcentaje a un porcentaje de la emisión. No podría decirte un monto, sí. Pero ahora hay facilidades para pequeñas y medianas empresas. ¿Alguna pregunta final, por favor? Sí. ¿Tienes él? Sí. Ganar cuando la bolsa de valores va en picada, cuando cae. ¿Hay alguna herramienta, alguna forma o es imposible? Es posible. Existen ventas en corto. Ventas en corto es una operación en la cual tú te prestas acciones, pagas una comisión, te prestas acciones, hoy, y las vendes a determinado precio y te comprometes a pagarlas, no sé, de aquí a una semana, perdón, a devolverlas a la bolsa de aquí a una semana que ya la acción cayó. Entonces tú las vendes a precio de hoy y como tú ya supones para hacer esto tienes que suponer que la acción va a caer, la vendes o la devuelves en un mes donde el precio bajó, por ejemplo, en un mes, ¿no? La segunda pregunta sería ¿cómo puedo comprar acciones ya sean del extranjero, ya sean de Facebook, Coca-Cola, Telmex? Sí, hay... ¿Lo puedo hacer acá en la bolsa de valores? En la bolsa de valores lo puedes hacer. Hay sociedades de agentes de bolsa que trabajan con la bolsa americana sin ningún problema y tú puedes comprar acciones de allá. Ok, gracias. Listo, disculpen, pero ya estamos con la hora. Muchas gracias, nos vemos mañana. ¿Cómo es esto? Chau. 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 Gracias.